Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya no sofrí y lloré. Todo quedó en el ayer, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas. Soy feliz, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez. Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, muy enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Soy feliz. Ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Música Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy me he enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé.